quisiera comentarte que sumestudio bolivia realiza talleres de formación educativa sin embargo no solamente se realizan talleres de formación por ejemplo estamos viendo imágenes donde se está realizando un coach vocacional para los chicos de tercero y cuarto medio del colegio san francisco también realizamos coach de vida y por supuesto coach para instituciones de diferente índole y para diferentes áreas de estas instituciones como por ejemplo marketing atención al cliente puede ser ventas o administración entonces nuestros talleres son muy completos para poder gestionar los recursos humanos y muchísimas otras áreas más un gusto saludarte desde los laboratorios de ssh bolivia la jaula de faraday y pi media televisión hace un tiempo encontré un solenoide envuelto en una en un núcleo de hierro no es un transformador es simplemente una bobina enrollada en un núcleo de hierro enseguida te muestro quiero convertirlo en un electroimán tal y como está no lo voy a modificar está enrollado y te voy a mostrar en un momento más quiero convertirlo en un electroimán haré algunas estimaciones y algunos cálculos al respecto me acompañas ok esta es la bobina que encontré la encontré y me la compré para reutilizarla por temas experimentales note que es una bobina simplemente es una bobina que está enrollada está alrededor de un núcleo de hierro un núcleo en un yo le puse ya la base para hacer la experimentación es una bobina simplemente enrollada en un núcleo en un tiene bueno no quise desarmarla tiene algo más aquí adentro pero vi que no tiene nada que ver con la bobina como tal sea solamente en una especie de me imagino protector o algo así no entiendo muy bien de qué se trataba esta bobina tal vez servía para ok pero bueno lo que me interesa en sí es la bobina como tal que esté enrollada en este núcleo de hierro y quiero saber la puse ya en esta base de madera y quiero saber cuánto me puede levantar si funciona como un electroimán entonces hagamos algunos cálculos al respecto podemos decir que este es el tamaño axial de mi bobina no no lo están viendo bien porque están este 4 centímetros si es el tamaño axial de mi bobina el tamaño radial sería este tamaño 2 centímetros 2 centímetros un poquito menos 2 centímetros entonces axial 4 y radial 2 con el dato del tamaño axial puedo calcular el número de espiras por capa no es cierto he visto y he medido también el diámetro del cable de la bobina he visto el diámetro del cable de la bobina y es 1.25 milímetros es un poquito más a un milímetro no porque obviamente lo medí con regla y se midió de un milímetro un poco más entonces le puse 1.25 milímetros al grosor de la del cable de la bobina ese sería el diámetro para calcular el tamaño el número de espiras por capa necesitamos la sección del cable es decir no te olvides que se calcula el área como pi radio al cuadrado entonces tengo el tamaño axial que es 40 milímetros la sección del cable que calculando me sale 1.23 milímetros también hago el cálculo respectivo la división y me sale 35 espiras por capa entonces el número de espiras por capa es de 35 espiras tengo 35 vueltas una sola capa muy bien puedo calcular también el número de capas el número de capas está dado por el tamaño radial que hemos visto con regla 20 milímetros más o menos estamos haciendo una estimación y la sección del cable que es la misma de acá arriba verdad 1.23 milímetros si ustedes dividen 20 entre 1.23 les sale el número de capas 17 entonces tengo 35 espiras por capa y tengo el número de capas 17 capas entonces el número de vueltas total que tiene este transformador va a ser pues el número de vueltas total va a ser el número de capas no es cierto por el número de espiras por capa entonces tengo que multiplicar 35 por 17 para que me dé el número de vueltas total si ustedes multiplican son 595 vueltas ok el cálculo de la permeabilidad se ve en teoría y es simplemente el el nuevo al vacío la permeabilidad del vacío que es 4 pi por 10 a la menos 7 por la permeabilidad en este caso del hierro el núcleo que tiene este transformador web esta bobina es de hierro por tanto el new del hierro es 2000 si ustedes ven en tablas si multiplican 2000 por el new del vacío por la permeabilidad del vacío les va a salir 2.5 por 10 a la menos 3 o 2.5 milis si ustedes quieren que íbamos bajando vamos a poder medir con esta ecuación la intensidad del campo magnético sin embargo lo que no me interesa me interesa aquí en realidad es medir en forma práctica la corriente la corriente de que consume mi bobina entonces lo vamos a hacer eso en forma práctica para poder realizar después el cálculo de la intensidad que quiero que noten que el transformador perdón la bobina no es un transformador cada rato estoy hablando de transformadores es una bobina la bobina está conectada ahorita a mi fuente le hemos conecta a mi fuente que hemos conecta a mi fuente aquí está bien este es el negativo y este es el positivo ok voy a aprender mi fuente y voy a ver cuánto de corriente consume mi bobina fíjense consume más o menos 3.6 amperios 3.6 amperios pongámosle 4 como la corriente que consume mi bobina es de 3 amperios le voy a poner 3 amperios redondo y el largo de la bobina es muy similar a la es en realidad el tema axial del tamaño axial 40 milímetros no voy a volver perdón regreso ahí estamos entonces tendríamos los datos para poder calcular la intensidad de campo magnético con esta ecuación puedo calcular la intensidad de campo n es el número de vueltas que habíamos calculado anteriormente que está acá es 595 vueltas ok aquí está 595 vueltas y es el amperaje que acabamos de medir con que acabamos de ver y medirlo en forma práctica es 3 amperios l es el tamaño axial que habíamos visto calculado arriba que es 0.04 metros por tanto hay que multiplicar esto por new new hemos calculado acá arriba y nos sale 2.5 milis verdad entonces el resultado nos sale 44 mil 625 van a por favor corroborar 595 por 3 dividido entre 0.04 tiene que salirles 44 mil 625 y por 2.5 milis nos tenemos un resultado de 111 mil perdón 111.56 entonces la intensidad de campo magnético está calculada muy bien podemos calcular con la intensidad de campo magnético la inducción magnética la inducción magnética está dada por new por la intensidad de campo magnético entonces simplemente estos 111.56 los trasladamos acá tenemos el new calculado que es 2.5 milis y realicen la multiplicación les va a salir 0.27 teslas es decir redondeado sale 0.3 teslas ok muy bien entonces ahora puedo calcular con esta inducción magnética puedo calcular la fuerza puedo calcular la fuerza que puedo levantar con mi transformador por fin entonces esta ecuacióncita miren aquí está la inducción que hemos calculado anteriormente la inducción por esta multiplicación está multiplicado por 10 a la 7 por la sección esta es la sección de mis dos la sección se divide en dos partes les voy a mostrar enseguida de qué se trata la sección de mi núcleo ay perdón la sección de mi núcleo la puedo medir de la siguiente manera miren aquí es 4 4 centímetros por 3 centímetros 4 por 3 esta sería una sección una sección si tengo que sumar también la otra que está acá abajo entonces voy a medir esta es 4 también por supuesto pero ya no por 3 esta ya es por 1 por 1 entonces esta es 4 por 3 y esta es 4 por 1 esta sería la sección o el área de mi núcleo entonces teniendo la sección que la coloco acá miren miren 0.04 por 0.03 más obviamente se suma las dos áreas si esas son las dos áreas que se van a sumar dividido entre 8 pi ok voy a colocar mi mi 0,3 acá estaba con 0,11 0,3 teslas 0,3 teslas al cuadrado por 10 exponente a la 7 eso me da un resultado de 900 mil está correcto está acá abajo miren 900 mil si esta otra suma esta otra de las áreas me da 1.6 milis 1.6 milis 1.6 por 10 a la menos 3 y 8 pi es 25.3 comprueben por favor los cálculos voy a volver a calcular esto para ver si está correcto 25 dividido entre 25.13 57.3 newtons la fuerza que puedo levantar con mi bobina 57.3 newtons ok entonces puedo calcular por supuesto también la masa no es cierto porque la fuerza es 57.3 newtons pero la masa no se olviden que es la fuerza dividida entre 9.8 o la fuerza es igual a la masa por 9.8 metros por segundo al cuadrado que es la gravedad entonces la masa dividiendo esto me sale 5.8 kilogramos es decir que yo podría alzar con este con este transformador perdón con esta bobina bobina no es un transformador es una bobina podría levantar hasta 6 kilos de repente hasta 6 kilos estos cálculos se realizaron con una bobina que yo ya la tenía ¿verdad? estaba ya enrollada dentro de su núcleo incluso sin embargo se puede utilizar siempre la reingeniería inversa para poder ver cuánto puedes levantar con un electroimano y con una bobina o definitivamente saber hacer otra inversa de eso para que tú puedas inversa de esos cálculos para que tú puedas también establecer y realizar tus propias bobinas y tus propios electroimanes estos cálculos y las ecuaciones son válidas probemos nuestra bobina y vemos hasta cuánto podemos levantar o cuánto o por lo menos si estamos cerca de los 6 kilogramos de levante hagamos la prueba acá como pueden observar he unido dos transformadores grandes estos dos transformadores grandotes y voy a pesar o los voy a medir con un dinamómetro para ver cuánto pesa cuál es el peso de estos dos transformadores no sé si llegan a observar el dinamómetro voy a tratar de acomodar para que ustedes puedan observar pero yo llego a ver acá miren está con los dos transformadores que les dije llego a ver que el peso es alrededor de los 5.5 kilos 5.5 kilos ojalá que lo puedas ver ahí está ok mira entonces voy a prender mi fuente ahí está miren ahí ya estaría funcionando nuestro electroimán y voy a colocar wow miren soporta normal los kilos notar sí es increíble voy a conectar nuevamente vamos a ver nuevamente qué es lo que ocurre voy a conectar un transformador ahora miren vamos a ver vieron es increíble no lo puedo ni mover eso es bueno espero que te haya gustado este electroimán que realizamos en base a una bobina ya hecha en un núcleo de hierro pues te invito a que puedas realizar tu propia tu propio electroimán con alguna bobina ya hecha o con algún transformador viejo o puedas realizar tal vez tu propio electroimán desde cero ok no incluyo acá corriente alterna porque no te olvides que el tratamiento de la bobina en corriente alterna genera una reactancia inductiva y por tanto el tratamiento de la corriente disminuye la corriente baja y también baja el tema de la intensidad por supuesto de nuestro electroimán entonces cuando hagas electroimanes procura trabajar con corriente directa te voy a adjuntar los cálculos en el video ok un fuerte abrazo y que estés muy bien bien y y y y y y y